Como están, vamos a armar una rutina para hacer en casa, poco tiempo, arranca con trabajo de zona media y después vamos sumando un poco de cardio para no aburrirnos y hacerlo en muy, muy cortito tiempo, para todos. Plancha, abdominales, skipping, burro y langelito, todo fácil y lo vamos a segmentar en 10 movimientos, nada más. Primero, plancha, antebrazos en la colchoneta, cadera a la altura de los talones y nunca más busco definir la espalda. Esta postura, 10 segundos. Una vez que terminé esos 10 segundos, el cuento está dicho, abdominales. Boca arriba, miro siempre en el cielo, manos en la cabeza, presión sobre la boca del estómago, y siempre miro arriba con las manos sobre la cabeza. Tercer ejercicio, burpees. Lo único que voy a buscar es llevar la palma de las manos en la colchoneta, sin flexionarme de más. Bajo, apoyo en puntas de pie, presión, siempre presión en la zona media. Pies y miro adelante. Apoyo, pies y miro adelante. Una progresión para más dificultad, pies, salto y aplaudo. Cuarto ejercicio, esquímenes en lugares. Busco siempre levantar las rodillas. Mato de progresión, rodillas hasta arriba. Quinto, angelito. Aplaudo, toco un cuadro, aplaudo, toco un cuadro. Cinco ejercicios básicos. De esos cinco ejercicios, los vamos a periodizar todos en 10 movimientos. Una vuelta.